Este problema es interesante, lo envió David Durán y no lo voy a hacer ahora con ecuaciones horarias, de posición y demás. Voy a hacer otro planteo porque me interesa discutir otra cosa. A él le plantean que hay un submarino que desciende con velocidad constante B, que es nuestra incógnita, y cada tres segundos emite un pulso de sonido. El sonido en el agua viaja a esta velocidad C. La tripulación del submarino escucha el eco y nota que el tiempo entre pico y pico, o entre pulso y pulso de sonido, es menor que esto. Eso indica que el submarino está bajando. Y lo que le piden a él es calcular qué velocidad vertical tiene el submarino en base a el tiempo del eco y el tiempo con que se emiten los pulsos. Más que tiempo sería una especie de periodo entre pico y pico. Ese periodo está relacionado con la frecuencia también. Bueno, yo voy a hacer este planteo. El submarino va descendiendo y envía cada tres segundos un pulso de sonido. Eso sería una especie de tren de ondas que va hasta el fondo, rebota y vuelve. Mientras el sonido va hasta el fondo y rebota, el submarino desciende. Yo no estoy viendo cuánto tiempo tarda en ir hasta el fondo y volver porque sería bastante engorroso hacerlo así. Tendría que calcular la cantidad de pulsos que yo envié o saber cuál fue el pulso que envié y medir el tiempo que tarda en rebotar. Es un poco el principio de sonar. Pero si yo mando un tren de pulsos y voy midiendo ese periodo o esa frecuencia, el resultado es independiente de la distancia que hay hasta el fondo. Bueno, yo planteo que H0, la altura, es la distancia que hay entre pulso y pulso moviéndome a la velocidad del sonido. O sea, supóngase que el submarino está acá, envía un pulso, acá está el fondo, ese pulso rebota. Mientras este pulso fue y vino, el submarino se movió un delta H. H0 es la distancia que tuvo que recorrer el sonido entre un pulso que fue enviado acá y llegó al fondo durante un tiempo T mayúscula. Y H0 es la distancia de subida, lo que sube, hasta encontrarse nuevamente con el submarino, que descendió esto. Entonces la relación sería esta. H0 es H más delta H. ¿Qué es este H0? Es la velocidad del sonido, la velocidad de traslación por T mayúscula. Distancia, velocidad por tiempo. Esta H, ¿qué es? Y la misma velocidad, pero por el tiempo que le lleva a venir desde acá hasta acá, que es menor. Es ese tiempo T, que hay entre un pico y otro pico. Porque la onda, este submarino que baja, la vería comprimida, ¿sí? Con, digamos, con períodos más cortos, la vería, la escucharía comprimida, a una mayor frecuencia. Y el delta H es la velocidad del submarino por el tiempo que tarda la onda en ir, rebotar y volver. Mi incógnita es esta velocidad. Si yo despejo... Y me queda C por T menos T, T mayúscula menos T, dividido T mayúscula más T. Y esta es la fórmula que creo que es la solución para el planteo que envía David. Yo digo que esta solución me gusta, en base a las hipótesis que yo he hecho, incluso cierra con dos casos extremos. Supóngase que el submarino está quieto, esta velocidad es cero. El tiempo que tarda el período, digamos, cada cuánto envían ese pulso sería el mismo con el que lo envían que con el que lo escuchan. O sea, estos dos tiempos son iguales. Fíjense que si estos dos son iguales, esto me da cero, y como resultado la velocidad es cero. O sea que por ese lado cierra. Y otra cosa, ¿qué pasaría si este submarino desciende a la misma velocidad que el sonido? El tiempo que tardan en escuchar la onda que rebota es cero, porque van juntos, rebota la onda y se encuentra con el submarino. O sea que este delta h sería todo esto, y estas dos velocidades dijimos iguales. Sería el caso en que este t vale cero. Me quedaría así. c por t menos cero dividido t más cero igual a b. De hecho, t menos cero, t más cero es lo mismo, y la velocidad de sonido y la velocidad del submarino son la misma. Bueno, espero que sirva. Si alguien tiene otra solución y la quiere proponer o quiere plantear la discusión, bienvenida.